sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachi sistinay le obsequia este hermoso regalito a cataleya mi gente le hace este hermoso regalo de un gatito de mascota mi gente que está bastante bello tecachi llevando a cataleya siempre presente en todo lo que hace esta vez llega a casa con estos dos bellos gatitos y se los regala a ella como mascota para que estén con ella siempre para donde vaya en la casi esté relajando siempre con ellos mi gente realmente tecachi lleva presente esta hermosa niña que no es hija de él de sangre pero ya por parte de crianza ya es su niña mi gente una niña que él ama con bastante amor y cariño le está atendiendo a esta hermosa niña mi gente realmente tecachi ha demostrado que lo que él siente por yaylin y cataleya no es nada de juego si no es todo serio mi gente realmente se siguen prendidas y seguirán prendidas las redes sociales con estos hermosos temas de tecachi hacia cataleya mi gente que ese hombre es loco con cataleya eres todo comprándole varias cosas siempre donde quiera que estar está comprando prendas y juguetes y ahora les compra estas dos mascotas a cataleya mi gente realmente están muy muy bellos pero muy hermosos los dos gatitos que tecachi le compra a cataleya mi gente y como los preámbulos te dejaré el vídeo para que veas cómo sonríe esta hermosa niña al recibir estos dos juguetitos estos dos gatitos mi gente que tecachi le regala invitándote a que te suscribas y activa esa campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión en la caja de comentarios que es gratis suscríbete activa la campanita ya ustedes saben mi gente ahora le pasaré el vídeo clic